Izquierda rápida menos, se cierra después rasante, para derecha rápida ras, para uno, izquierda izquierda buena más, se cierra ras, se arco dentro, buena más, se cierra ras, se arco dentro, joder, rasante de fondo en derecha, dos, izquierda izquierda acá se cierra, rasar, para derecha derecha buena más, se cierra, fondo, para zona rápida, izquierda rápida más, para fondo derecha rápida menos, se abre, dos, izquierda rápida más, para derecha rápida más, se arco dentro, para izquierda rápida menos, se cierra, para derecha rápida más, se arco dentro, abrís, izquierda derecha rápido, con sexta de tierra, con sexta de tierra, para izquierda rápida menos, se cierra, para rasante de fondo en derecha rápida, para uno, izquierda izquierda rápida menos, se cierra y se abre, rápida menos, solo, izquierda izquierda, para derecha rápida más para izquierda rápida para con C rasante en derecha rápida y se abre charco dentro 3 rasante fondo 2 11 13 13 15